Me llaman el rata Me llaman el rata No sé por qué Me llaman el rata Me llaman el rata No sé por qué Tengo cabeza Las ratas la tienen Tengo orejas Esto está mal conjugado Las ratas conjugan mal Pero tienes orejas Tengo orejas Tengo dientes Las ratas tienen dientes Soy una rata Soy una rata Soy una rata Soy una rata Pero de alcantarilla Alcantarilla Eso Luego te dan puntos Para los bienes sociales Estos que te dicen te vamos a dar bienes sociales Yo te cobro Te cobro los impuestos Y yo te doy bienes Después de esos de los guays Toma te doy ahí bienes sociales Hombre Respira bien Respira bien Respira hundo 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 Tre bum Hay que morir de algo En algún momento Si no es que esto es La superpoblación Ya sabes Yo estoy muy ocupado No tengo tiempo ni pa' suicidarme 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 ¡Gracias!